En la música, todos los sentimientos vuelven a su estado puro. Sin límites, sin fronteras. ...fibra óptica. ...donde vos estás. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Para los que nunca quieren perderse una muy buena oferta cultural, llega 3x1, la más inclusiva de las propuestas. Artes y espectáculos de una ciudad única en el mundo. Cine, teatro, televisión, recitales, libros, exposiciones, actividades gratuitas. Todas las novedades y sus protagonistas. Que nadie se quede afuera es nuestra consigna. Para los que alguna vez nos quedamos sin el DM2, la oferta de 3x1 es imperdible. Muy buenas tardes, acá hay una nueva edición de 3x1, sin Catalina. Catalina nos ha dejado unos días, está paseando por Jujuy, cubriendo el Festival Internacional de Cine en las Alturas. Está como jurado. Y acá estamos cuidando el rancho, como decimos, estamos cuidando la posta. Estamos ya con nuestros compañeros, con invitados, no digamos quiénes. Estamos también con mis colegas, amigas, con Georgina Lafauz. ¿Y cómo te va, Georgina? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Acá contenta de recibir a quienes estamos recibiendo. No diga nada, no diga nada. También tenemos a Flor García, que nos va a hablar del periodismo internacional, con muchas novedades también. De Freddie Mercury, de Bono, tiene de todo, de Luis Miguel. Ahí también nuestra persona más importante, que es Leo, nuestro musicalizador. Sin él no podemos hacer nada. Y bueno, Georgie, vos contame que tenemos muchas cosas que hay que adelantar y tirarme títulos de televisión. Sí, porque empezó yo un match, empezó mi hermano es un clon y terminó el marginal ayer con un rating. Para la TV pública, maravilloso. Y un homenaje muy importante que va a haber hoy a un personaje entrañable del mundo del espectáculo argentino, Rami Nayán. Qué bueno. Y también tenemos muchos estrenos cinematográficos. Tenemos mucho de teatro. Y bueno, ya ahora sí vamos a anunciar nuestros invitados de lujo. Estamos acá directamente con Alejandro Viola, de la obra, autor, monte chingolo, director. Y también con una de las actrices con el Vira Más. Así que les damos un fuerte aplauso y decimos bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muchas gracias. Alejandro, ¿cómo surgió la propuesta de Monte Chingolo? Contanos un poco a los oyentes, en base a vivencias tuyas. ¿Cómo hiciste pasar a la reconstrucción histórica? Que está excelentemente logrado y lo recomendamos muy fervientemente desde acá. En realidad yo tenía muchas ganas de por dónde empezó el tema. No fui directamente al tema Monte Chingolo y aquel hecho del 23 de diciembre del 75. Yo empecé teniendo ganas de hablar sobre la juventud. Y sobre el idealismo y sobre mi preocupación sobre una juventud que quede fuera del sistema no solo laboral, sino del sistema educativo. Ese fue como el tema donde empecé a pensar. Y después empecé a pensar cómo llevarlo. Ahí me comuniqué con Leonel Giacometo, que él es un dramaturgo de Rosario y que yo había visto obras de él y que me habían gustado mucho. Que, bueno, que escribe muy bien, me gusta como escribe. Y empezamos a conversar los dos sobre este tema. Yo le dije, mirá, hay una cosa que ocurría en los 70, muy importante, donde la militancia era muy fuerte la que salía de los centros de estudiantes. Entonces había una cosa muy clara de pensar que había un proyecto de país y que no era solo la militancia, sino que también tenía muy claro que en ese proyecto de país tenían que discutir intelectualmente con los poderosos. Así que estaban preparados desde las universidades, ¿no? Hablando de universidades, yo te voy a contar algo. Antes de que ingrese a clase, porque sé que ya está por empezar a clase, justo que hablaste de universidades, estamos con uno de los profesores de la Universidad Avellaneda, en Trebut, en muchos de los lugares que trabajas, que es el licenciado en Historia y especializado en peronismo, que es Sergio Bamboa. ¿Te animás a hacer un cruce con nosotros y establecer? Yo quiero que sea un y de vuelta, pueden conversar y todo. ¿Estás ahí, Sergio? ¿Estás ahí, Sergio? Muy buenas tardes. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te lo recomendamos muy fervientemente este espectáculo, vos que sos de historia, te va a encantar, que es Monte Chingolo. Un poco a los que no saben nada de historia, ¿qué significó la mayor batalla de la guerrilla argentina que se le dice la batalla de Monte Chingolo? Si lo estás preguntando a Sergio. A Sergio, ahí después podemos debatir entre nosotros un ratito. Hablo a la mesa después. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, Monte Chingolo representó una de las batallas más importantes de la guerrilla argentina, sobre todo desde el ERP. Exacto. Es decir, el ejército revolucionario del pueblo, que era el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Con una tendencia guevarista, muy propia de los 60s y los 70s. Sí. El marco histórico era el gobierno de Isabel Perón, un gobierno democrático pero bastante alicaído, igual tenemos que discutir, ¿no? Pero cercado por una gran cantidad de problemas y cercado también por un accionar militar de las Fuerzas Armadas. Sí. Que es del operativo Independencia. Justamente el ERP estaba en Tucumán, llevando adelante una guerrilla rural. Había encercado al gobierno y, de hecho, en ese marco comienzan las primeras desapariciones de personas, ¿no? Exacto. La batalla de Montechingolo, como se la conoce, que es en realidad el tratar de tomar el batallón de Arsena de 601 en Montechingolo, en Partido Lanús. En realidad lo que busca el ERP es, al ver que el operativo Independencia había triunfado, es decir, que había sido derrotado, no absolutamente, pero gran parte de su tropa había sido derrotada en el monte tucumano. Buscar un golpe de efecto y moralizar la tropa y, además, desmoralizar al ejército. Porque la idea era tomar 900 fusiles FAL con 60.000 cargadores, 100 fusiles M16 con 100.000 cargadores, 2 cañones antiaéreos, 15 cañones comunes. Bueno, porque justamente en el arsenal viejo bueno estaba todo este material bérico, ¿no es cierto? De hecho, la cantidad de guerrilleros que actuaron en general, en general, fueron 300, que para la época y para la guerrilla argentina era una multitud, ¿no es cierto? Igual, hay que ser claros, 300 en total, los que trataron de tomar el cuartel eran alrededor de 60 y tantos, ¿no? Sí, sí, porque había mucha gente en los alrededores, digamos, en los puentes. Sí, claro, porque, exactamente, la idea era hacer un trabajo de pinzas y aislar el regimiento, ¿no es cierto? Pensemos que está en el límite entre Lanús, Quilmes y Avellaneda. Sí, son las como triple frontera que hay entre Lanús y Avellaneda. Sí, 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 yo vivía ahí, ¿sabés? Alejandro es el director de la obra y el guionista también que vivía por ahí, Sergio, Alejandro Viola. Ah, claro. Yo vivía en Monte Chingolo, precisamente. Bueno, yo tengo, yo alguna vez he dado clases por ahí y los chicos me contaban, porque, claro, luego de la batalla, acá el compañero debe saber más por vivencia y por lectura, pero luego de la batalla, algunos, es decir, por empezar, el ERP había hecho inteligencia y había hecho, había apropiado, digamos, el barrio para escaparse en caso de que hubiera algún problema y esconderse allí. De hecho, me contaban los chicos y familiares de los chicos que durante una semana estuvieron ametrallando con helicópteros en el barrio. Hubo gente que estuvo escondida debajo de la cama dos o tres días. Sí, sí, absolutamente. Con lo cual, la batalla en sí misma fue una, pero lo que sucedió después y la gente que se llevaron, civiles que no tenían, digamos, que ver directamente con la toma del batallón, fue también algo terrible. Sergio, ¿cuál era el objetivo de la toma de este batallón por la parte del ERP? Bueno, el objetivo específico. El objetivo específico era apropiarse de las armas que dije anteriormente. Y continuar la lucha por Tucumán, ¿no? La idea era, precisamente, llevar adelante el proyecto de revolución, ¿no es cierto? Y además daban por seguro que el golpe llegaba, que el golpe estaba ahí, se estaba negociando. Había habido un golpe, en realidad fue una excusa. A ver, se supone que la toma del batallón estaba pensada para agosto, decía. Sí. Sin embargo, por una serie de conflictos, de hecho, a principios de diciembre van a caer los que van a ser los que van a llevar adelante. El Edesma, por ejemplo, el comandante Miguel, va a caer en manos del ejército, en una pinza. Y Santucho después va a comunicar que en realidad ellos querían frenar un golpe de Estado, que era un globo de referencia en ese momento para ver cómo estaba la situación. La Fuerza Aérea, a través del brigadier, en ese momento al mando de la Fuerza Aérea, Fautaro, me parece que se llamaba. La idea era, dio un golpe de Estado unos días antes de la toma del batallón. Y la idea era frenar ese golpe de Estado, según lo que dice Santucho a posteriori, ¿no es cierto? Porque por eso no quisieron demorar más la toma del cuartel. Sergito, da para quedarnos con vos. Sé que estás ahora dando clases, por entrar a dar clases. Acá el programa también es corto. Yo sé que es re lindo. Un día te invitamos a que vengas a hablar y hacemos un programa, pero realmente increíble, exquisito, y que hayas por lo menos dado un marco en unos minutos, viste, de introducción a todo lo que es la obra Montechingolo. Sergio, mil gracias de corazón. Sé que tuviste que irte a hacer malabares, pero estuviste acá con nosotros y súper valorable tu aporte. Bueno, muchas gracias y a disposición de ustedes. Un abrazo grande, Javier. Abrazo inmenso lo que estamos viendo. Bárbaro, hasta luego. Sí, tal cual, como dice Sergio. Son datos que en la obra se dan, ¿no? Que por ejemplo acá está Elvira. Vamos a hacerlos, ahí está, ya estamos con los actores, con Elvira Massa y con Junior Pizanuque, también nuestro personaje del revolucionario, ¿no es cierto? En la obra vamos a contar un poco a los oyentes. Elvira son dos personas, dos vecinas en esa década. Dos hermanas, dos hermanas, una peronista, otra antiperonista, esta antinomia que siempre estamos en el país, que nos ha separado y nos sigue separando, ¿no es cierto? La brecha sigue estando, la zanja sigue estando y también el Chile. Creo que eso es lo valorable de la obra, justamente, que no va hacia la grieta, no va hacia esta polaridad que siempre vamos. Por eso creo yo en mi humilde visión, es que la gente se puede conmocionar porque puede relacionarse al dolor de la historia. Entonces esto no toma partido, la obra... Vos mostrá, yo creo que lo que vos decís es muy importante, el guión de ustedes, la dirección, que no toma partido, es como que expone, vos elegí de qué lado, con qué te identificás de la situación, los muestra y los expone. Creo que acá es un espejo, ¿no? Es lo que le pasa a cada uno, y en general lo que sucede es que todos tienen algo de razón en alguna parte, todo el mundo se identifica en una parte con cualquiera de los personajes que tienen posiciones totalmente. Con los tres personajes, porque con lo que dice la que hace de tu hermana también, cuando le habla al personaje revolucionario, tiene razón lo que le dice, ¿por qué dar la vida? No, incluso lo que ella ha dado, ella ha dado su vida en esta profesión y en siendo maestra y gente, chicos como él, que son médicos, son abogados. Bueno, esa ha sido su misión, era como... la obra habla como un poco sobre la voz del pueblo, desde el mismo pueblo, todos, ¿no? Radicales, peronistas en ese momento, él de Lerb, y ponen sus posturas, algunas más radicales y, bueno, otras, como las de ellas, como la de Elvira, que acepta su vida diaria hasta, ¿no? Hasta que sucede lo que sucede, ¿no? Porque encima es la que tiene un pasado fuerte. Exacto. Es el papel acá de Elvira. Sí, y mismo... Un papel de militancia a través del esposo, ¿no es cierto? Claro, que ella sabe de que se trata, de miedo, de lo que está por venir y lo que está pasando. Sí, creo que Mary, en algún punto también, a pesar de que su marido participó, era sindicalista en el 55, tampoco tiene una relación a la política tan vehemente, o sea, ella acompañaba a su marido. Y esto también es una realidad, porque a veces a los argentinos se nos pide que tengamos una posición clara y que no sé qué, y a veces uno no entiende mucho, y esta Mary no entiende mucho, sí entiende que la vida humana le parece importante, es enfermera y quiere jugarse por este chico. Y hablamos del 75, donde no había redes, ni la difusión y los medios que hay en este momento de la información veloz, que se da a la velocidad que se da, ¿no? En ese momento había que esperar el noticiero, o al otro día el diario, o la radio, fundamentalmente. Entonces también eso hay que ponerlo en contexto sobre... Digo, yo siempre pienso cuando se habla del golpe, se habla del golpe cívico-militar, y a veces hay una confusión de términos, cuando se dice cívico-militar, como que la parte del pueblo que estaba de acuerdo o cómplice, decís, no, la parte del pueblo no era. Estamos hablando de los industriales, de los empresarios, esa es la parte cívico-militar, ¿no? No, el pueblo, encima esto, que en Monte Chingolo, en Lanús, está muy lejos, es una situación muy lejana, y era un pueblo de inmigrantes, que yo vivía ahí precisamente, un barrio de inmigrantes como mi papá, y trabajadores, y trabajan, y vinieron, sí, vinieron en el primer gobierno de Perón, y consiguieron trabajo, y se hicieron su casa, entonces, este, digo, en el medio, esa acusación, la obra es como una reconciliación entre el pueblo mismo. Yo creo que es una reconciliación, vos decís, lo que bien decís, con el pueblo mismo, y a través que te ilumina, desde el 55 va pasando como un raconto, digo, por tal, o sea, que hoy se adviente, pasan un montón de postales de toda la historia argentina, de todo el perorismo, y hoy parecería más actual que nunca, ese 75. Eso lo tiene en cíclico, la historia lo tiene, porque en ese momento... Se nos repite como tragedia o como farsa, como dice el dicho. Lo que sí creo es que, bueno, hay que ver la postura en un momento donde, precisamente, el país se sentía en peligro, con una democracia ya alicaída, como decía recién. Sí, estábamos hablando del 75, diciembre, navidad del 75, el 24 de marzo del 76, recordemos que ya viene el golpe de Estado. Hablamos del rodrigazo, hiperinflación, devaluación, las tarifas por las nubes, el salario totalmente degradado. Estamos, dije, estamos como... Y una juventud, una juventud que realmente tenía un concepto de patria muy fuerte... Que uno no lo tiene hoy. Que no está. Que no está hoy, que hoy estamos como alitargados. Pero no está por culpa de la juventud, está por todo un proceso que se ha dado y que ha hecho luego la dictadura, lo que ha hecho la dictadura y que ha... Eso ha provocado una lavada de cabeza y las generaciones que vinieron. Entonces, también está esa situación. Ahí había una juventud que amaba la patria, que tenía un proyecto, que decía tener un proyecto de patria grande para todos, que iba a las villas, que veía la pobreza y que pedía por igualdad. Ahora, el contexto en ese momento era un contexto, como decía recién Javier, era la parte del ERP que tomaba las armas. Y decía, queremos este país, lo vamos a hacer como sea, por la revolución, el Che Guevara. Tiene que hacer otra cosa. Pero hay que ponerlo en contexto. Hablando del revolucionario, ¿cuántos años tenés? Vamos a presentarlo, Junior Pizanú. ¿Cuántos años tenés, Junior? En realidad me llamó Rolando, pero me dicen Junior... Yo te tengo a cabo como Junior Pizanú, Rolando... Sí, digamos Junior. Tengo 23 años. ¿Cómo fue? Así que esto no lo viví. ¿Cómo hiciste para componer? Sí. ¿De Cardones? Sí. Ahora, por Rolando me dijo, es que creímos. Ah, claro. Con mi papá. Te vi de bebé, yo te cuento. Guau, acá todo queda con todo. Qué árbol. ¿Cómo hiciste para componer este personaje? Bueno, principalmente leí bastante. Ya en el colegio había leído bastante, pero tuve que leer mucho más, indagar, centrarme en cosas que la verdad son muy impactantes. Y con la ayuda acá del director, que me brindó muchas armas, no es de tomar armas, sino del director. No es de alpastumar. No, no, no. Bueno, no sé, si me revelan no sé. Y así, básicamente leyendo, ensayando un montón. La verdad es que tuvimos tiempo y eso nos sirvió un montón a los actores. Y los viejos del grupo les fuimos contando lo que vivimos y lo que él no vivió. Exacto. Porque él tiene un discurso fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte tu personaje y el discurso de lo que decís y como que quedás en un domingo a las 5 de la tarde, tenés de todo. Tenés música, tenés recreación de época, tenés historia y tenés drama. ¿Qué sé yo? Se mezcla la vida misma la obra de ustedes. En una hora. En una hora. Yo digo, ¿cómo hiciste para meter todo eso? Pásame todos los chivos, ¿dónde lo podemos ver? ¿Hasta cuándo lo podemos ver? ¿Qué tal tarea? Lo que tenemos programa. Lo que quiero decir primero, bueno, que tuvimos esta hermosa noticia de que fuimos ahí nominados al premio ACE con cuatro nominaciones maravillosas. Que es a la obra, a autor argentino, a la dirección, acá a Elvira como actriz de teatro alternativo y a Junior como revelación. ¡Qué bueno! ¡Merecidas! Son muy lindas, muy lindas nominaciones. Eso es un agradecimiento muy grande y estamos los domingos en Patio de Actores que queda en Lerma 568 y... 17 horas. 17 horas y se pueden reservar entradas por alternativa teatral. No sé de qué le están porque estamos hasta mediados de septiembre, ¿no? ¿Cómo? ¿Hasta mediados de septiembre estamos? No, 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 estamos todos de septiembre. ¿Todos de septiembre? Sí, septiembre. No, no, por el calorcito hasta ahora las cinco de la tarde. No estoy diciendo eso porque hasta ahora decimos, bueno, agregamos septiembre pero ya estamos conversando con el teatro y si no sería nuestra primera temporada y vendría una segunda temporada porque... Es mucho calor y a lo mejor en octubre se pone como denso el domingo. Pero por ahora, bueno, estamos ya en el cuarto mes. Es un suceso en estos tiempos y está agotado y sin gran prensa y en el boca a boca que funciona la vida. Estamos con el boca a boca y nada, pasan estas cosas, como decía recién que salieron unas críticas muy lindas. Así que es un poquito de cada cosa. Pero bueno, invitamos iguales. Está muy difícil, muy crítico ir al teatro. Entendemos, pero, qué sé yo, sigue siendo un refugio. Yo me acuerdo que estaba haciendo teatro cuando vino el corralito y la gente no dejó de ir al teatro. Al contrario, lo tomó como un refugio. Como un refugio, de acuerdo. Y hasta se armaban cosas en las casas. Se veían películas y se reunían y había una cuestión de protección. Es como una resistencia. Es una resistencia y uno se siente protegido. Y en este caso veo una obra donde se nombran palabras, donde uno se sienta bien como militancia, como patria, como amor por la patria. Es preciosa. Además yo quiero agregar que Alejandro tiene como una doble faceta. Es el creador y el integrante de uno de los grupos más grosos del espectáculo que es Los Amados. Los Amados que también vuelve. Estoy haciendo las dos cosas. Ahora me voy con Amados unos días de gira hacia el sur a General Roca, a Neuquén, a Bahía Blanca y Mar del Plata la otra semana. Y después volvemos los viernes al Tazo, que es un lugar donde nos encanta. Precioso. Cercano acá, en el Santelmo Parque Lesama. Frente a Parque Lesama. Te agradecemos mucho Ale, te agradecemos mucho Lira, Massa y Junior, te puedo decir Junior. Sí, claro. Pizarro les damos un aplauso y nos tomamos una foto así que nos tenemos al rey. Claro. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en un tema hoy, todo con Cerati. Así que bueno, venga Cerati. Si me agoté No sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté En llamas me acosté En un lento degradé Supe que te perdí Que otra cosa puedo hacer Si no olvido moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver Una rápida traición Salimos del amor Tal vez me lo busqué Mi ego va a estallar Ahí donde no estás O los celos O los celos otra vez ¿Qué otra cosa puedo hacer Si no olvido moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver O los celos otra vez No lo sé, cuánto falta, no lo sé, si es muy tarde, no lo sé, si no olvido moriré. De otra cosa puedo hacer, de otra cosa puedo hacer. Face, la tasa antisocial, Instagram, la tasa antisocial. No sé cuánto me va a recibir, todo lo que me digas me da fiaca, te dicen mensajitos de ese tipo. Así que ese va nuestro primer mensaje. ¿Estás preparada, Flor? Viene nuestro segundo oficiante. Baco Club. Club Privado de Vino está comenzando en la descripción al curso La Cultura del Vino y la Degustación. Junto a la UCA dictarán nueve clases, donde aprenderás el mundo del vino y tal vez lo disfrutarás muchísimo. El curso inicia el miércoles 10 de octubre de 18.30, 20.30, para más información pueden escribir a marketing.com.ar, corta y vuelve a filmar, todos por separado, si no me matan. Después, tercer anuncio, Flor, ¿estás preparada? Siempre. ¿Siempre? Bueno, la esquina de las flores tiene una amplia gama de productos orgánicos certificados, como el caso de arvejas, garbanzos, cereales, te digo que tenés de todo, cosas riquísimas, ensalas de primavera, pan soti, tallarines, tartas de manzanas, tartas de brócolis, tallarines integral oriental, pizza de tomates, burro, cheva, 1634. 831, 1537 y delivery, abierto de lunes a sábado por mediodía, tenés cosas exquisitas. Bueno, y ahora a todo, raudamente vamos con las novedades de televisión de la mano de Georgina Lafauz. Bueno, como decía cuando empezamos, el lunes con un pico de 20.9 de rating arrancó John Mayer. No hay mucho más para agregar porque seguramente todos lo vieron, voy a decir que fue una gran apertura, que estuvo el nene que hace de Luis Miguel, el chiquito. Con una ciudad, sí. Exactamente. Tiene 13 años. ¿Con dos? 13 años. Claro, más o menos como cuando él empezó a ser famoso en Argentina, hubo invitaciones de Martín Bossi, estuvo un montón de actor, bueno, bailando. Una gran apertura tuvo 20 puntos. No superó lo del año pasado, pero anduvo bien igual. Anduvo bien. Sí, algunos dicen que fue el rating más bajo después de mucho tiempo, en cuanto al debut, ¿no? Pero bueno, siempre dejó, desbarrancó, digamos, no desbarrancó, pero dejó en segundo lugar a cien días para enamorarse. No anduvo tan mal. No sabía qué iba a pasar. Tienes, tienes, chicos. Sí. Eso no lo podemos negar. Empezó también ese mismo día, una hora antes, mi hermano es un clon, con Nicolás Cabré, que hace un doble personaje. ¿Qué te pareció? A ver, me gusta más el Nicolás Cabré, de Cuéntame Cómo Pasó. A mí personalmente, chicos, eso no quiere decir que no esté, que es, por favor, ¿eh? No, no, no. A mí, el padre de familia me gusta más. Es un gran actor, me gusta más el Cuéntame Cómo Pasó. Pero bueno, igualmente, la juega, porque imagínense, que hace dos roles, uno bueno y otro malo, uno ambicioso y el otro tierno, uno sin sentimientos y el otro lleno de amor. Tiene que hacer dos personajes. Y gracioso. De gemelos, ¿cómo? Y gracioso también. Exacto. Y gracioso los dos, el humor tiene que tener los dos. En los únicos también, así. En los únicos, claro. Son ese tipo de personaje de los únicos, de suena a morir cuando era jovencito. Pero igual es un gran actor, está lindo, tiene un buen elenco que lo hace cuna, está el gran Luis Machín, que yo lo tengo ahí arriba. Vale la pena, entonces. Sí que vale la pena, pero por supuesto, siempre va a tener su público Nicolás Cabre. Por algo lo eligieron para trabajar con Susana, que ahora se fue. Y tenemos otra novedad, ¿cómo anduvo? Contame, ¿qué tal estuvo el capítulo del Marginal? El Marginal es maravilloso, chicos, con 10.6 de promedio y picos de 11.3 de rating. Es muy bueno. Le ganó por dos puntos ayer, que ayer terminó a lo que estábamos hablando. Mi hermano es un clon que, para estar, digamos, en Canal 3, un canal de primera y la TV pública, que sabemos que nunca mucho rating tiene, es maravilloso. Por dos puntos le ganó nada más. Con un final abierto, donde se mueren todos los que se tienen que morir, se muere el personaje de todos, se matan entre ellos. El personaje del sapo, que es el de... Diosito se salva, porque sí, porque está en la temporada. Diosito se salva, Diosito, entre comillas, yo lo voy a decir, porque total ya se vio, no es que yo estoy... Exacto, no estás exponiendo nada. Lo hace resucitar, porque termina, digamos, el Marginal, que es una precuela, termina escapándose Esteban Lamote. El Diosito le dice a Esteban Lamote, Patricio, andate vos, porque yo no me quiero fugar, porque me quiero quedar cuidando a mi hermano. Bueno, pasan los de fuga, Patricio, pasan tres años y justo Patricio viene a pasar por el motín, en el medio del motín, con lo cual terminó la primera temporada del Marginal 1, y como médico hace resucitar a Diosito. Diosito resucita. ¿Qué quiere decir? Eso que va a haber, puede ser una tercera temporada. Es bíblico, fue como un cuadro de la última cena, ¿no? La mesa esa que está a los Borges. Exactamente, sí. Increíble, está, qué buena idea. No, sí, no, no, todo, todo. Y para mí, que viva el Diosito hace que haya esperanzas de una tercera. ¿Tenés alguna otra novedad? Y aparte, también va a estar en Netflix. Va a partir del 28 de septiembre. Ah. Va a estar subtitulado, que esto es bueno para los que quizás no captan bien los salvos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Subtitulado. ¿Georgia, alguna novedad más? Una sola cosa, hoy, una noche muy esperada, a partir de las 21 horas se va a ver por Telefe el homenaje que se le va a hacer a Romina Jan, que hoy hubiese cumplido 44 años. Buenísimo, muy claro y siempre atrapante y excitante de tu novedad. Vamos con Internacional, ¿qué tenemos? Rápido, a las Adonis, Flor. Una nueva categoría de los Oscars que se van a entregar el 24 de febrero de 2019, la edición 91, en una nueva categoría, la mejor película popular. Esto no se sabe si... ¿Elegida por el público? ¿Cómo va a ser, Flor? Todavía no se sabe si va a ser elegida por el público o por la academia y tampoco se sabe si en esta edición o en otra. También, bueno, en las redes sociales criticaron la regla, la tildaron de polémica, es otra forma de menospreciar al cine comercial. Sí. Y en esta... ¿Por qué? No entiendo el por qué. Porque, no sé, siempre van a tildar algo de polémico, ya sea en algunos premios tan importantes. Sí, siempre son polémicos y ahora... No, porque, ¿qué más que cambiote la gente? Pero bueno, el público, yo digo, nunca se equivoca, también me parece loable, ¿no? Siempre defiendo los premios como los festivales, me parece lo maloable porque los demás son de lobby, pueden ser... Y en esta eterna seguramente van a reconocer a las películas de animación, como Infinity War, Deadpool, así que van a tener su reconocimiento. Y otra medida que van a hacer los de la Academia de Hollywood es que lo van a reducir a tres horas por el rating, porque en la edición 90 cayó 19% su audiencia. Me parece bien eso. Flor, resumime qué otras novedades tenemos. Luis Miguel, Luis Miguel se puso a llorar, algo, un dato importante, porque él siempre tiene mal humor, no habla con el público, se puso a llorar, se emocionó en Texas, en Estados Unidos. ¿Por qué? No se sabe, pero en estos días se lo notó deprimido, ya que, bueno, en la serie se pudo observar, y también la desaparición de su madre, Marcela Basteri, y un amigo dijo que nunca lo pudo superar eso. Es algo que nunca lo olvidó. Claro, es como que volvió a empezar con todo, ¿no? Y aparte, él padece tinnitus, que es un problema en el oído, que hay sonidos, golpes, y que eso lo aisló y lo deprimió. Un cantante. Sí, y hablando de otro cantante, Ariana Grande, que en la semana fue a la ceremonia de Aretha Franklin, que un obispo, Charles III, la acosó, pa, la acosó, en sentido de que le puso la mano al lado de, la mano, el hombro, y ella dijo que se sentía nerviosa, y bueno, en las redes sociales se viralizó esto, y fue criticado. ¿Y qué pasó con Bono? Bono se quedó sin voz, tuvo que cancelar el concierto en Berlín, él se puso contento porque descartó algo grave, y este concierto se pasa para noviembre. Noviembre. Acá nuestro profesor, amica de acá, del agua, y dice, eso le pasó por no hacer preparación de la voz. Puede ser. Por el calentamiento que tienen que hacer los, tanto los actores, los locutores, ¿no es cierto?, antes de salir escena. Siempre amplia y siempre hermosísima tu cobertura, Flor, las tenemos la semana próxima, ¿no es cierto? Obvio. Cuidando la banca. Sí, sí, obvio. Bueno, nos vamos hoy con la musicalización que hizo Flor, también un ratito, a una pausa, nada más, no se me vayan de ahí, nos vamos un ratito al corte y ya venimos. Gracias. 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 Vuelve la misma sensación Esta canción ya se escribió Hasta mí Mira el reloj se derritió Rebobinando hacia adelante te alcanzó Que conste antes rebotando en la quietud Oh no Todo es mentira ya verás La poesía es la única verdad Sacar de su... Bueno, buenas tardes, acá estamos con Gustavo Vicio El realizador de la película Los Vagos Llegaste, tarde convulsionado en Capital, ¿no es cierto? Sí Me da gracia que me presentes como Gustavo Vicio Porque los vicios son una cosa que utilizo Pero es Biasi mi apellido Ah, Biasi Yo digo entre los vicios Los Biasi Y Los Vagos Vos sos cordobés, ¿no es cierto? Mis padres son cordobeses Yo nací en Misiones Vos naciste en Misiones Y tus viejos son cordobeses Porque en Córdoba Yo iré mirando la película y relacionándolo Cuando uno sale con los amigos Dicen, vamos con Los Vagos por ahí Claro ¿Cómo surgió? Ahora después les contamos de que va la película y todo ¿Cómo surgió el tema del nombre de Los Vagos? ¿Algo de eso? Vamos con Los Vagos, de joda Era eso En Córdoba te dicen así, ¿no? Cuando te vas de juerga Exacto Sí, es en Misiones Es la expresión para referirse al grupo de amigos Y cuando uno dice Los Vagos Se está diciendo Se está refiriendo al grupo de amigos Como acá en Buenos Aires se usa a los pibes O en Paraguay se utiliza la expresión los perros Ah, los perros Mira vos Y es como vamos a contarle a los oyentes Contalo vos ¿De qué va la película? Ahí te lo dejo a vos Y después te preguntamos Bueno, es una película Principalmente se centra en los vínculos humanos Y especialmente en el fin de una relación de pareja Y las causas que la generan, digamos La falta de cuidado en una pareja Hace que la pareja se desarme Pero la película utiliza el grupo de amigos Del protagonista como el vehículo para contar todo eso Entonces es la película De una pareja, pero vamos a aclarar A los oyentes una pareja joven No son las parejas que llevan 30 años de casados Son una pareja muy joven Son adolescentes todavía Que están dejando de ser adolescentes Para pasar a la adultez Y digamos que las mujeres en ese caso Es como que maduran un poquito más rápido Y pasan un poco más prolijamente a la adultez Y los varones en la película Se quedan un poco ahí Una relación de gente De chicos muy jóvenes Pero de mucho tiempo Exactamente Uno de los ejes de la película es la valoración de la amistad Entonces ese es un grupo Entonces ese es un grupo que es muy unido Son amigos de hace mucho tiempo Y tienen un vínculo de mucho afecto A pesar incluso de la manera en la que se tratan Porque es propio de una época y de una edad Claro Vamos a decir que es la cuenta de la vida de Ernesto Un chico que vive en Capital Pero que es misionero Y que vuelve para las vacaciones de Navidad A su lugar con la novia Y ahí es como que Y ahí se ve tironeado Un poco por la novia Y un poco por los amigos Y bueno Pasa más tiempo con los amigos Y en medio de unas aventuras amorosas Termina descuidando a su novia Y bueno En época donde no había redes sociales Vamos a contextualizar en los años 90 Claro Donde decíamos el gordo, el flaco, el ruso En vez de un judío Que hoy es una catástrofe Un juzgamiento con otros paradigmas culturales Sí, es así La película está ambientada en una época Y cuando uno ambienta la película En una época determinada como esta Que es finales de los 90 A principios del 2000 Toma decisiones que tienen que ver con el vestuario Con los objetos que se utilizan Con el modo de peinarse Totalmente Y de la misma manera que elige esos elementos Elige un comportamiento Entonces todo eso tiene que ser coherente Y el comportamiento también está relacionado con la época Por eso que decías vos Quizá decir hoy Algunas de las cosas que se dicen ahí Suena como muy tremendo Pero en ese momento no era tan tremendo Y creo que en la película también Hay un intento de valorización de eso En el sentido de que hay un personaje Al que le llaman directamente judío Pero eso está tomado de una manera afectiva O sea, ellos se tratan de una manera bruta Pero afectuoso Entonces eso no ofende al otro Digamos, dentro del comportamiento del grupo O sea, ellos se manejan Claro, sacás del grupo Y es como que tiene otra conceptualización Con todas las cargas semánticas Que tiene la palabra judío, negro Sí, pero en Misiones es un lugar donde se vive bastante Digamos, hay gente de todas partes del mundo Y de todos Cosmopolitas Y han llegado en distintos momentos Y es una provincia que está rodeada por dos países Por Brasil y Paraguay En la mayoría de sus límites Y sin embargo Creo que de ese conjunto de personas Se puede convivir relativamente en paz Digamos Exacto Y armonía Hiciste un casting Porque son todos actores nuevos O con poca experiencia Y sacaste un resultado extraordinario ¿Cómo fue el casting para los actores? ¿Son del lugar? Contanos un poco Bueno, hicimos un casting bastante atípico Los buscamos en Buenos Aires A gente del interior Sobre todo el litoral Después fuimos a Misiones A Corrientes Y creo que a ningún otro lugar más Pero fuimos tratando de identificar uno por uno Y una vez que íbamos identificando de a uno Lo que hicimos es juntarlos Y ahí recién empezamos el casting fuerte Que fue ver cómo se vinculaban entre ellos Porque la película necesitaba que el grupo de amigos Tenga mucha confianza entre ellos Y que se manejaran con normas implícitas y sobreentendidas Las cosas no se dicen de manera directa No se explican Ellos se entienden de una manera muy específica Que es la que da la confianza de muchos años Entonces lo que buscamos fue lograr que el grupo se arme de esa manera Y para eso encontramos gente que no tenía formación electoral Otros que sí Y fuimos probándolos Haciendo asados Saliendo por ahí un poco Dando vueltas en auto Hicimos como un poco la experiencia con ellos juntos Y a su vez El equipo de filmación Éramos un grupo de amigos Porque ya hace 20 años que trabajo en cine Y con los más amigos Fuimos a hacer la película Entonces fue como un viaje en el que estábamos todos embarcados Estaban los vagos Todos grupos de amigos De distintas edades En distintas situaciones Porque ya ahora todos tienen familia Es otra Los que hacíamos la película detrás de cámara Ya tenemos todos cerca de 40 Mientras que los que estaban delante tenían 20 Entonces Nos pasó la edad Vos Es tu ópera prima Pero como dijiste Has trabajado con Mitre Con la época Mucho en el mundo del cine Aunque sea tu ópera prima 20 años has dicho Has trabajado con los más grandes ¿No es cierto? Más o menos hace 20 años que trabajo Y sí Me ha tocado trabajar con directores Muy buenos Y de todos Uno va aprendiendo cosas Y no solo de los directores Sino de otra gente Que trabaja en las películas Desde todos Los técnicos Los actores Te hago una pregunta Gustavo ¿Dónde la podemos ver? Los oyentes de mañana se estrena Película excelente También recomendada por nosotros Los vagones La podemos ver La película se estrena en el Gomón Y va a estar toda la semana ahí Y las semanas que En relación a la gente que vaya a verla Quizá permanece más tiempo Y todos los viernes de septiembre En el Centro Cultural Recoleta En la sala de cine que tienen ahí dentro Que es una sala muy linda Muy linda Sí Y después se estrena en Misiones En Corrientes En Corrientes Se estrena mañana también En Chaco A bastantes lugares En Tucumán Sí, es una película que se estrena más En las provincias Que tienen más salas En las provincias Que en la capital Qué bueno Te decíamos lo mejor Te agradecemos Nos gustaría que te quedara más tiempo Pero bueno Nuestro temito Pero queremos Hay muchos estrenos acumulados Este segundo semestre Un guiño para los que Sí Para los que fuimos Bueno, jóvenes Digamos, muy jóvenes Cuando no estaban todavía En las redes sociales Es hermoso Con pequeños detalles Que me hicieron acordar mucho Yo soy más grande Que vos seguro Pero muchos Que me hicieron acordar A mi primera juventud Como anotar el teléfono Esas cosas Sí, esos guiños Que están Muy, sí No, no La disfrutamos muchísimo Te felicitamos La verdad que felicitaciones Y recomendamos Y que se sumen los oyentes A verlo en los primeros días Para apoyar nuestro cine argentino Película Los Vados Exactamente, que ver cine argentino Bueno Yo les agradezco a ustedes Por este espacio Que es muy importante para nosotros Bueno Muchísimas gracias Fueron muy amables No, por favor Y ahora No te vayas Que sacamos una foto con vos Y hoy musicalizamos con Cerati Y ya venimos con otro De los sistemas de la semana Suspiraban Lo mismo los dos Y hoy son parte De una lluvia lejos No te confundas No sirve el rencor Son espasmos Después del adiós Pones canciones tristes Para sentirte mejor Tu esencia es más visible Del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Tal vez colmaban la necesidad Pero hay vacíos que no pueden llenar No conocían No conocían la profundidad Hasta que un día no dio para más Quedabas esperando Ecos que no volverán Brotando entre rechazos Del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer ¡Esto es lo que nos dejó! ¡Esto es lo que nos dejaron! ¡Esto es lo que nos dejó! No conocían la profundidad No es soberbia, es amor No es soberbia, es amor Poder decir adiós Es crecer Bueno, buenas tardes, acá seguimos Y seguimos con una semana a puro esternos Hoy en Fonexión Abierta, 3x1, se viste de gala Fue la primera vez que recibimos en nuestros estudios Aparte de la directora que la vamos a recibir con un aplauso Cecilia Miljiker, de un año de danza Que esperamos mañana A todo lo que serían los alumnos Yo digo estudiantes, mira, no te digo alumnos Quiere decir sin luz, yo digo estudiantes Que quisieron ingresar para la escuela de danza Algunos aprobaron, algunos no Porque la cuestión es intentar La cuestión es luchar Acá tenemos una camarita Que nos vamos a poner como en diagonal Como si estuvieran en el teatro Así los ven a todos, ahí está Tenemos chicas, tenemos acá uno también de los varones Que trata un poco, vos quisiste abordar Una, sos también periodista Investigadora, has hecho otros documentales Pero el mundo de danza que no está abordado En todo lo que es Lo que cuesta para ingresar a una escuela de danza Como es el Teatro Colón Donde hay un montón que se inscriben Y quedan 20 o 30, tengo entendido El 10% es más o menos por año El 10% que es lo que queda No es cierto, bueno Así que excelente, muy recomendado La verdad que lo compartimos con mucho cariño Ahora a ustedes les va a quedar presentarse Lo más que puedan al micrófono Así los captan, se presentan Y si quedaste o no quedaste ¿En qué situación están? Para que nos cuenten un poquitito a los oyentes Bueno, mi nombre es Agustina Murray Rendí la primera vez el examen Tiene tres etapas Física, elongación, la parte técnica El primero fue como medio de miedo Así que pasé las primeras dos y la tercera no Pero me volví a presentar al año siguiente Y quedé, quedé buenísimo como becaria Así que estuve un año de pasante Y después me pasaron a otro año Qué bueno Es difícil, sí, no se va a decir que es fácil Pero bueno, hay que intentarlo Hay que sacarse un poco el miedo Y si la primera no va Arriesgarte a la segunda Que no perdés nada No perdés nada Es un aprendizaje, ¿no? Tomarlo como un juego, ¿no? ¿Vos qué la tenés? Ahora tengo 16 Porque recordemos que es de 7 a 12 años ¿No es cierto? De 8 a 12 años es De 8 a 12, el primer examen El primer examen Seguimos con otra compañera La que quiera tome el mando Yo soy María Ángeles Y me presenté una sola vez y quedé Y acá estamos Sí Y acá estamos, muy bien Ahora, ¿te animás vos? No, no importa Vamos ahora con el varón acá que tenemos Bueno, yo me llamo Valentín Me presenté una vez Y fue la primera que me presenté y quedé Y nada, estaba muy nervioso En esos días Pero al final todo salió bien La mayoría lo dan más de una vez Estos tres casos son únicos Estos tres casos son únicos Justito te traje, sí Cecilia, ¿cómo fue la convivencia Con los chicos para filmarlos? ¿Cómo lograste que enseguida Que te dejaran filmar las historias En el Teatro Colón, son menores? ¿Cómo fue para abordar Y poder llegar al mundo de la danza? ¿Cómo llegaste? Antes de empezar a filmar Tuve que ir el año anterior A hacer todos los trámites Para que saquen la resolución autorizando Claro Por suerte La primera tanda de examen Empecé en octubre Creo que la resolución salió en septiembre Una cosa así Porque si no tenía que esperar un año más Y bueno, ahí empecé Y justo ahí estábamos hablando Había los chicos La mayoría no eran tímidos Pero había algunos que sí Y me decían No me filmes Y después a mitad de ahí No me dijeron filmame Pero igual A los menos Generalmente son Están acostumbrados Están acostumbrados ¿Cuánto tiempo tuviste para filmar? Un año y medio Desde octubre Hasta la muestra final Que era en diciembre ¿No? Sí Y después me quedaron 77 horas El examen Y la obra Al final Todas las filmamos a dos cámaras Así que imagínate Y hubo como todo otro año Y hubo como todo otro año de edición Por eso los chicos Ahora la gente No sé si los ve Pero están crecidísimos Con respecto a lo que era En el documental Los chicos crecen Lo vamos a decir Pero bueno A esta altura Pegamos el estirón Chicas Chicos No sé cómo les decimos Cómo se diría ¿Qué les significó En la vida privada De ustedes Muchas resignaciones De dejar para entrar El mundo de la danza Porque hay muchos mitos Muchas leyendas Dejaron de ser chicos Jugaron Tuvieron que dejar Muchas cosas de lado El que quiere hablar Habla Acá es Yo creo que el primer año Siempre es de entusiasmo De entrar Estás en un mundo nuevo Entonces lo tomás Todo Todo bien Todo está perfecto Te encanta ir Con el A lo largo de los años Ir todos los días Levantarte a las 5 de la mañana Se vuelve rutinario Cotidiano Y ya parte De lo que son tus días Por ejemplo Muchos de nosotros Dejamos el colegio Y nos dedicamos Más que nada Por el tema De los horarios Que son complicados A la mañana A tomar clases También a la tarde Al principio Yo Me costó mucho Dejarlo Porque decían No, la secundaria No la dejo Mi vida social Dónde va a quedar Voy a estar encerrada Como una loca Bailando Y Después te das cuenta Yo ahora hago El colegio libre A distancia Es mucho más relajado Tenés tiempo Para vos Y nosotros Que trabajamos Con el cuerpo Creo que es fundamental Que tengamos tiempo Para eso ¿Cuántas horas por día? Al que quede Toma la palabra ¿Cuántas horas por día Le dan de entrenamiento? ¿Cómo es un día? ¿Un día ustedes? Juan Yo por lo menos En un día Como que Hago Tres Cuatro clases Depende También en Ecolón No hay solamente clásicos Sino hay folclore Y preparación física Pero En síntesis Así de cualquier tipo de danza Tomo como Cuatro clases Te hago una preguntita Los viejos Los apoyaron Cuando tuvieron Estas inquietudes En el caso tuyo En el caso tuyo Tuvieron un gran apoyo Hay mucha presión De los papás O relajados Con mi parte Siempre estuve Con mucho apoyo De mi mamá Siempre atrás mío Así que se lo debo Gran parte a ella Y también de la familia Que se yo Es lo que uno elige Hay casos que también Pueden ser presión Pero en el mío No fue Y mis compañeros Creo que tampoco No sé Hablen Ahora Si Agarren ustedes también Hablen Hagan una ronda De amigos Sí, por favor Yo hice dos años Y medio Y dejé Porque no queríamos Y tus viejos Te lo respetaron Sí Vos no con los compañeros ¿Qué tal el mundo? Hoy hoy Hizo otra Otra relación Con el mundo De la cultura Con el mundo De la danza ¿Cómo lo temaban Los compañeros? ¿Te tuviste que dejar? Cosas Contanos un poquitito Y después voy a la dire Yo Primero Tipo En la escuela Como que la dejé Ahí hice Online En el Cadea Pero ahí También conocí También a más compañeros De que por más De que había varios Que vivían lejos Los que vivían en Capital También me hice más amigos Y también En Colón También hice más amigos Y compañeros Pero No Está bien Lo vivís con alegría Sí Lo vivís con juego Cecilia Vos como ¿Qué te deja esta experiencia A vos Firmaste otro tipo De documentales ¿Qué te deja esta experiencia De haber trabajado Con chicos En el mundo de la danza La mezcla de lo lúdico La mezcla del arte Y esta edad Que es tan linda Para trabajar con ellos ¿Cómo se te ocurrió Hacer un documental Sobre ellos? Porque son privilegiados O son tocados Por ahí dice una mamá Que son tocados Por la varita mágica Exacto La mamá de Valentín Dice Que son tocados Por la varita mágica Yo nunca me llevo Ni a una clase De ballet de chica Entonces Mi curiosidad Era enorme Y si vamos a hacer curiosidad Vamos al lugar Que es más De más excelencia A ver donde nunca Me llevan a una clase De ballet de danza Raro ¿Viste? A las negras La llevan siempre Y la verdad Filmar con chicos Ya los ves Son mini adultos Estos chicos Son mini adultos Esos locos bajitos ¿No? Se portan bárbaros Son puntuales A donde tengan que ir En la clase Hacer lío Era hacer una broma Que duraba un segundo En la clase de francés Sí Porque ellos también Estudian idiomas Sí, sí El tiempo estiraron en la radio No sé Que no tenía que estar Una hora Sí El corazón Era casa chica Pero el corazón es grande Quisimos estirarlo Con un poquito Con cada uno De los realizadores Y con ustedes también ¿Dónde lo podemos ver Todos los jueves de septiembre A las nueve de la noche En Corrientes 1543 Que es el centro cultural De la copilación Precioso Precioso lugar Muy lindo Y después los invito Para ver si hay más proyecciones O lo que sea Seguimos por las redes Nos encuentran como Yobailo.tv O si ponen un año de danza En Facebook Y en Instagram Les va a aparecer Pero es más fácil Si nos encuentran Como Yobailo.tv Perfecto Les agradecemos Les agradecemos A nuestro amigo A nuestro operador A ustedes por haber venido A Flor A Georgina Así que bueno Muchas gracias Y nos da mucha felicidad A ser tres por uno Nos vemos la semana que viene Y ahora ustedes no se ven Bueno vamos a dejar una foto Muchísimas gracias Y nos vamos con Hoy con el Maguno De los más grandes Con su estudio Y el ambiente de hoy No me agrada para salir Si una excelente ocasión Para encadenarnos aquí No te suelto más Yo no te suelto más No te suelto más No te suelto más Es un acto de inconsciencia No te suelto mal Somos hijos del rigor Más la cuerda aprieta el cuello Más perverso es el consuelo Morbo que crece Crece, crece hasta el cielo Mírame Mírame